Bienvenidos a un nuevo programa de Canción Argentina por el Mundo, Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión, descubriendo el talento argentino de exportación. Soy Silvia Nadejo, mi encuentro en Madrid y nuestro invitado está en México, en la ciudad de México y es productor de música electrónica y DJ. Bienvenido Emilio Bossi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Viviana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo, este programa que quiere descubrir, mostrar el talento argentino de exportación. Y vamos a empezar con la pregunta de cómo te fuiste a vivir a México. Mirá, empezó, como le habrá pasado a muchos, con un viaje por placer que fue de dos meses y en cuanto vine supe que me tenía que quedar por acá. Y bueno, eso es más o menos el resumen, ¿no? Luego empecé los trámites migratorios y todo para poder venir y quedarme. ¿Eso cuándo pasó, Emilio? ¿En qué año fue? Para que nos ubique un poco. Eso fue, mirá, justamente fue esta misma semana, hace seis años, en 2014. Qué bien, seis años. Bien, ¿y ya te fuiste como DJ y productor de música electrónica o empezaste en México tu carrera? Había empezado en Argentina en mi carrera, pero digamos que acá la pude explotar mucho más. Yo en Argentina tenía tres años trabajando como DJ y bueno, era chico todavía, tenía 23 años yo. Ahora, bueno, ya es otra la historia. Y bueno, ¿cómo fue que empezaste con la música electrónica? ¿Te gustaba ya o...? Cuéntanos un poco eso, tu impulsión dentro de la música electrónica. Bueno, como le habrá pasado a muchos dentro del género también, yo era un poquito escéptico con la música electrónica al principio. Como que fui de esa gente que alguna vez le dijo a sus amigos, no, yo a ese boliche no voy, esa música no me gusta, ¿viste? Y bueno, me insistieron, me insistieron y la verdad es que me encantó. Yo era más del rock, del rock internacional, de otro tipo de música. Y bueno, gracias a ellos pude descubrir que la música electrónica es mucho más que solo ritmo, ¿no? Que tiene muchísimo contenido melódico, que es lo que siempre me apasionó de la música en sí, digamos, las melodías. Emilia, ¿qué diferencia hay en el mercado de la música electrónica en México y en otros países? Bueno, en este caso Argentina. Mira, la verdad es que cuando llegué en Argentina la escena electrónica era fuertísima y acá en México era mucho más chica. Sigue siendo así, pero bueno, ahora mismo hemos creado, yo junto con otros DJs más en Ciudad de México, hemos creado un movimiento muy grande. No tan grande como el de Argentina, que tiene festivales masivos de 10.000, 15.000 personas, o los tenía. Pero sí estamos creando algo muy lindo por acá, un público, o sea, cuando yo llegué no pasaba, hoy sí. Si hay cinco eventos simultáneos, se llenan los cinco. Antes, cuando yo llegué hace seis años, se llenaba uno solo, con suerte. Hoy ya es otro público. Ha crecido. Y vamos a hablar un poco de actualidad, porque toda la industria de la música en general, de todos los sectores, pero me imagino más el mundo electrónico, por lo menos acá en Europa, está sufriendo muchísimo. ¿Cómo es la situación actual en México? La verdad que el sufrimiento es mundial en el mundo de la música, estamos todos padeciéndolo. México no ha sido tan duro con sus reglas y con sus restricciones. Eso nos ha permitido a los artistas trabajar en eventos chicos, que sí están permitidos, que son de un poquito menos de 100 personas, con medidas de seguridad, te toman la temperatura cuando llegas, se higieniza todo el tiempo el ambiente. Esa ha sido nuestra alternativa, que la verdad, gracias a Dios, México nos dio la oportunidad de continuar así. En muchos otros países, no. Bien, Emilio. Y cuéntanos un poco tú qué relación tienes ahora con todo lo que es festivales streaming, si lo estás haciendo, si estás haciendo live, story. ¿Cómo es tu actividad, digamos, con todo este mundo de internet y también con las redes sociales? La verdad es que cuando empezó todo esto, me enfoqué mucho en mi trabajo profesional y personal, digamos, a puerta cerrada. Me encerré a hacer música nueva, empecé, digamos, los trámites para abrir mi propio sello discográfico. Y sí participé en algunos streamings que la verdad me invitaron a formar parte y aproveché. No tanto como que yo haya encabezado un proyecto de streaming y así. Eso realmente lo dejé de lado. Pero bueno, sí hice algunos shows en vivo, en plataformas, en lugares que me han invitado, acá en Ciudad de México. Sobre todo en antros y en clubes, que ahora no pueden abrir. ¿Y crees que funciona eso? Porque quizás la música electrónica sea un sector que se adapta más fácilmente que otros géneros de música. Mira, en realidad me parece que no va tanto por ahí. Yo creo que la música electrónica está un poquito condicionada a... O sea, hay algo que te transmite el club, el boliche o como le llamen, ¿no? El antro, también le dicen por acá. Creo que la música electrónica necesita eso, que la sientas en vivo. Que el DJ esté ahí, que el sonido sea de máxima calidad. Creo que la música electrónica pierde mucho cuando la escuchás en un parlantito, chiquito, en una radio, en auriculares. Creo que en ese sentido la música electrónica tiene unas desventajas. Sí necesita estar al 100% de su capacidad sonora. Una canción, no sé, de Guns N' Roses, la puedes disfrutar desde una radio, por más mala que sea. La música electrónica no. Yo creo que por ese lado perdemos un poquito, con lo que es streamings. Creo que hay algo que no se va a poder suplantar por ese lado, pero bueno, es mi opinión, nada más. Emilia, te vemos en la calle. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de México? Cuéntanos un poco. ¿Dónde estás ahí, en ese lugar, precisamente? Bueno, mira, esta es la puerta del edificio donde vivo. Este es el barrio Escandón, pegadito a Condesa y Roma Norte, que son algunos de los barrios más conocidos de la Ciudad de México. Por suerte, mira, estamos en otoño, pero es un otoño hermoso. Sale el sol todos los días. Ahora hay un cielo celeste, sol, como pueden ver. Es un clima muy amigable el de la ciudad, por suerte. Emilio, y cuéntanos un poco qué relación tienes con la música argentina, si escuchas música argentina o si te recuerda alguna canción de tu infancia, de tu adolescencia. Sí, mira, como alguien que se fue del país, la verdad es que uno de los vínculos más fuertes que te quedan es con la música. Es imposible dejar pasar una semana sin escuchar o algo de Los Redondos o algo de Soda Estéreo. Es imposible, ¿viste? O sea, te persigue, callejeros. Siempre hay algo argentino sonando en casa, de una forma u otra. Qué bien, y ahí tienes muchos amigos argentinos también, que hay muchos en México. La verdad es que sí, somos una comunidad muy grande. Aprox, debo conocer, no sé, unos 500 argentinos que viven acá en la Ciudad de México. Así, de mi círculo social, digamos. Qué bien. Bueno, cuéntanos un poco los proyectos que tienes, Emilio, si piensas quedarte en México, si piensas irte a otro lado. Bueno, ahora estamos en esta pandemia, pero se espera que cuando pase todo, si tienes algún proyecto, o algún proyecto ahora ya en estos, digamos, inmediatos. Mirá, el 15 de marzo de este año yo tenía mi, iba a hacer una gira por Europa, mi primera gira por Europa, y la tuve que cancelar porque fue justo 15 de marzo la fecha en la que se cerraron todos los aeropuertos y explotó la pandemia como tal. Mi primer proyecto sería retomar esa gira que me quedó pendiente, pero bueno, mientras tanto, como te comenté recién, voy a hacer el lanzamiento del sello discográfico West Side Project, que, bueno, ya es una marca que iniciamos hace cuatro años. Actualmente hacemos eventos, hacemos fiestas, hemos trabajado con marcas muy grandes y DJs de renombre también, y ahora lo vamos a hacer todo. No, puedes dejar tu contacto, así la gente te puede escuchar, te puede seguir en las redes sociales. Claro, obvio, obvio. Me pueden encontrar en SoundCloud, Spotify, Instagram, como mboss, es mi nombre artístico. Perfecto. Bueno, muchísimas, ¿alguna otra cosa, Emilio, que quieras decir, que nos quieras contar a nuestro público de Cantón Argentina por el mundo? No, bueno, me encantaría decirles que acá en Ciudad de México tienen un amigo, si vienen de viaje algún día, se pueden contactar conmigo y les voy a enviar con gusto la info para que se empapen un poco más de todo lo que hacemos por acá. Perfecto, que te busquen en Instagram y estamos conectados, porque también este programa ya está uniendo a todos los artistas argentinos que están en el exterior y que están en Argentina. Así que todos conectados. Ojalá me hable más gente diciendo que me conocen de parte de ustedes. Sería hermoso, la verdad. Sería hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos de ti y de nuestro público, Emilio Bossi, que es DJ y productor de música electrónica y se encuentra en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar en la Ciudad de México. Muchas gracias, Vivi. Gracias por el espacio. Saludos. Adiós, adiós. Adiós. Chau, chau. Bienvenidos a Canción Argentina por el Mundo. Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión, descubriendo el talento argentino en el exterior. Soy Viviana Greco, me encuentro en Madrid, y nuestra invitada se encuentra en New York. es cantante y cofundadora del New Dog Festival, Solange Merlinian. Bienvenida, Solange. Hola, muchísimas gracias. Gracias por tenerme presente e invitarme a este vídeo. Ahí te vemos con New York. Qué bien. Así es. Pusimos un background. Hoy no está muy lindo el clima, así que hoy pusimos un poquito de New York para todos ustedes que están mirando. Perfecto. Vamos a hablar un poco de tu carrera. ¿Cómo empiezas? ¿Y empiezas en Argentina? ¿Y cuánto tiempo es que estás viviendo en New York? Y bueno, ya llevo 22 años acá en Estados Unidos, todos los 22 en Nueva York, así que me mudé por cuestiones musicales. Mi hermano es violinista, que seguro lo conocieron, y ahora yo le seguí los pasos, por decir, soy la hermana menor. Empecé cantando en una escuela de niños músicos, la escuela Domingo Cipoli, en Córdoba, Argentina, y bueno, una cosa llevo a la otra, y finalmente terminé estudiando plato traversa y canto lírico en la preparatoria de Junior School, y eso llevó a que después, bueno, sí, a mi diplomatura y mi maestría también en canto lírico. Así que eso fue lo que me llevó y me sigue teniendo aquí en esta gran ciudad. Bueno, qué suerte además poder compartir en familia también este, bueno, el placer de la música, ¿no? Esta pasión de la música. Así es, la verdad que, bueno, somos tres hermanos, dos de ellos salimos músicos, y tuve un buen ejemplo, digamos, como hermano, de tenerlo a Sammy, violinista, y le seguí los pasos, como dije, y bueno, gracias a eso pudimos crear una fundación juntos, y seguimos colaborando haciendo conciertos juntos, así que lo mejor es compartir con amigos y familia, ¿no es cierto?, cuando a uno le gusta hacer algo, y tengo la dicha de poder hacerlo con él. Vamos a hablar un poco de esta fundación, de que nos estás contando ahora, explícanos un poco mejor en qué consiste. Sí, sí, la fundación New Docta, que está paralelamente en Argentina como en Estados Unidos, son dos fundaciones que son en conjunto, tenemos pilares, los empezamos hace ocho años atrás, con un tercer cofundador que es Italan Raj, que es nuestro amigo y colega, que es chelista, y bueno, eso llevó a que nosotros hacíamos muchos años desde que nos fuimos de Argentina, queríamos crear algo para devolver a la tierra donde nos dio tanto, y donde descubrimos el amor por la música. Eso después fue evolucionando a medida que fuimos haciendo los festivales, donde la mayor parte queríamos traer músicos extraordinarios del exterior, para que no solo conozcan nuestra cultura, pero también ellos puedan ofrecer como la cultura de cada uno de ellos, y también sus conocimientos comunes, yendo a escuelas, yendo a hospitales, también trabajando como clases magistrales en las universidades, haciendo conciertos, bueno, de todo tipo, música y deporte, bueno. Y entonces este año justamente, en el 2020, iba a ser las actividades que íbamos a comenzar acá en Estados Unidos, un poco más fuerza, porque en Argentina la hacemos en Córdoba, en Buenos Aires, en Chile, estamos en Puerto Rico haciendo estos festivales, pero justamente el año pasado gané un premio, donde en parte del premio era también poder seguir creando actividades aquí en Estados Unidos, por medio de la Fundación New Doctor. Así que, bueno, por ahora está un poco en pandemia, digamos, por decir, pero hay muchas ideas para seguir haciéndolo, estamos creando contenido para internet, pero en realidad la idea es seguir haciendo cosas paralelamente, en Argentina y en Estados Unidos, intercambiando culturas, la fuerza de lo que es lo bilingüe, aquí en Nueva York hay mucha gente de habla hispana también, así que acercarle un poco más la cultura latinoamericana a toda la población de aquí, a los niños jóvenes, y igualmente hacerlo en Argentina con la cultura americana y la educación y la parte social, ¿cierto? de lo que es la población. Muy bien, qué espectacular, Solange. Y hablabas de, bueno, de cómo la gente y toda la industria de la música y la industria del entretenimiento se ha tenido que adaptar a esta forma de streaming online. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo lo vivís? Y también, ¿qué relación tenés vos con todo lo que es el mundo internet y con las redes sociales? Bueno, yo creo que ha habido un gran cambio hablando con colegas, con amigos, en todo esto. Nosotros también, como parte del festival, que siempre lo hacíamos en vivo, tuvimos que hacer más de 30 horas todo virtual este año, a fines de agosto y septiembre, que lo bueno, por un lado, es no solo haber podido llegar a la gente de Córdoba y Buenos Aires, pero de toda Argentina, y poder colaborar con muchas entidades nacionales, pero también colaborar con artistas que no estén solamente basados o que puedan ir al festival en Argentina, sino con artistas internacionales de Francia, de Canadá, de aquí de Estados Unidos, que pudieron ser los profesores y dedicar ese tiempo para seguir nuestra misión del festival. Así que, como eso, como un ejemplo, yo creo que lo malo es que, a ver, a uno siempre le gusta estar en vivo, hacer llegar la música de una forma un poquito más cercana, ¿no es cierto? Dividir eso, que uno tiene como, la música clásica es elitista, no, no, nosotros lo traemos más al público general, y es lo que nos gusta hacer y queremos seguir como nuestra misión. Pero, gracias a que es virtual, también se puede llegar a mucha más gente. Entonces, por otro lado, siempre una cosa negativa también trae en lo positivo. Muchos colegas míos no les gusta hacer mucho, mucha programación online, pero, como dije, yo creo que está llegando a mucho más público del que nosotros estábamos acostumbrados, y lo que sí, como artistas, tenemos que estar más creativos, quizás en el tipo de contenido que estamos poniendo, no puede ser solamente un concierto, pero también incorporar otro tipo de habilidades o de tools, como se dice, herramientas tecnológicas que quizás puedan llevar a otro nivel el tema del arte. Qué bien, es verdad, es una herramienta más que une, la música une y es global. Y Solange, ¿cómo ves el mundo de la música ahí en Estados Unidos en la parte, digamos, con lo que respecta a la mujer y relacionado, digamos, comparado con Argentina? A ver, yo creo que el tema de la mujer hoy en día es muy mundial, los obstáculos han estado siempre en el mundo en la sociedad, algunos más machistas que otros, pero creo que en general la mujer tiene una habilidad especial, una sensibilidad especial que es diferente a la del hombre, o sea, yo creo que como digo, los dos, la mujer y el hombre tienen roles muy importantes que cumplir y creo que se complementan muy bien y creo que con todo el movimiento que se ha creado hoy en día del movimiento Me Too, que no sé en español cómo se dice. Me Too, sí. Me Too, sí. Bueno, creo que hay más conocimiento o más atención, digamos, un poquito más de enfoque en las carencias que hemos tenido previamente, pero, pero como digo, crear awareness, que se le dice crear como reconocimiento de algo o prender una antena extra, ya con solo eso creo que la ruta se va abriendo y yo creo que cuando todo el mundo pueda creer y ver que eso es posible, las oportunidades para mujeres y hombres van a ser mucho más enriquecedoras cuando se respete, digamos, o cuando se respeten todo tipo de ámbito no hablo del cultural porque es en todo tipo de ámbito cuando eso hay más respeto al ser humano que tenga enfrente yo creo que en general es mucho más enriquecedor el camino para ambos así que bueno, se espera entonces se espera que se progrese en ese sentido y Solange vamos a hablar de música argentina porque esto es un canal canción argentina y radio también ¿qué relación tienes con la música argentina? si hay alguna canción algún grupo algún cantante que marcó un poco tu infancia y tu adolescencia en Argentina sí te cuento justo gran pregunta porque justo hay dos compositores en general que me han marcado de diferentes formas uno es Carlos Guastavino que este año se cumple un aniversario que es el gran compositor de la canción argentina y justo terminé de hacer un festival hace poco dedicado a la música de Carlos Guastavino que nunca se había hecho antes aquí en Estados Unidos y a mí me encanta porque tiene no es no es tan conocido internacionalmente como lo debería ser y lo que me gusta es que incorpora muchísimo la música del gusto folclórico digamos en lo que es canción para canto y piano o para coros por otro lado gracias a Piazzolla y a su marido de Buenos Aires tuve la gran oportunidad de cantar este rol de María por muchos teatros aquí en Estados Unidos y también hice mi debut en un rol en el Teatro del Bicentenario en Argentina es un gran teatro si no lo conocen en San Juan se abrió hace poco y fue la primera producción propia del teatro fue María de Buenos Aires por hasta Piazzolla y tuve la dicha de poder ser el rol principal así que si no lo conocen en el teatro ya se meten a verlo porque realmente es impresionante un gran dato nos das un gran dato es un teatro a nivel internacional la verdad que es un orgullo tener un teatro así en la provincia de San Juan y en Argentina así que bueno gracias a ese rol de Piazzolla no le puedo sacar mi admiración a ese gran compositor no solo porque lo conocen internacionalmente pero también personalmente me abrió la dicha de poder actuar en grandes teatros aquí en Estados Unidos y hacer mi debut en Argentina que bien Solange nos dejas tu contacto donde te puede seguir la gente donde puede ver tus trabajos porque es muy importante este programa nació para esto para dar a conocer el talento argentino que está en el exterior seguro seguro es un placer de vuelta estar en este programa y la canción argentina como se dice tiene que estar por todos lados del mundo creo que tenemos muchísimos para ofrecer como músicos y como música así que sí pueden seguirme en mi página web que es solangemerdiñan.com estoy en Instagram igualmente se lo pueden buscar de esa forma y en YouTube también en o sea youtube.com solangemerdiñan así que bueno si alguien tiene preguntas si alguien soy una persona muy fácil de contactar así que si alguien tiene alguna inquietud de preguntas con Instagram así que si tienen inquietudes de cómo vivir en Nueva York o cómo es la carrera lo que fuese estoy una persona muy abierta así que quizás de aquí también nazca que tantos artistas que están en el exterior y artistas en Argentina se puedan unir porque la unión hace la fuerza networking es súper importante así es y mira vos desde Madrid estamos contactándonos Madrid Argentina New York así que el mundo se achique con esta tecnología y qué mejor que colaborar digamos que todo esto tiene su parte positiva y es la tecnología nuestra amiga en este momento nuestra aliada y tenemos que agradecer que bueno a pesar de todo lo que estamos viviendo la tecnología nos une es una herramienta obviamente yo entiendo que los artistas dicen que los festivales y el contacto con el público no es el mismo en vivo pero bueno es lo que tenemos ahora y bueno querés agregar algo más un saludo a todos nuestros televidentes y oyentes de Canción Argentina por el Mundo bueno ante todo agradecerte a vos por la invitación es un gran placer como dije yo soy una gran ¿cómo se dice? advocate no sé cómo se dice por ahí me olvido de las palabras pero por la música argentina me encanta una fanática y también me gusta siempre programarlos en conciertos que hago es muy importante como argentina en el exterior estar también representando en el rubro que uno hace nuestra música nuestra cultura bueno poner la voz de cada uno y seguir expandiendo ese amor que tiene por la tierra de uno mismo así que como dije pueden seguirme pueden mandarme mensajes soy una persona excelente así que sería un gusto estar en contacto con más artistas o más gente de nuestra tierra muchísimas gracias Solange Merdiñán desde Nueva York que te vemos ahí gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo y amigos nos despedimos gracias chau 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 í gris chau chau